Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Yo subí ciego por tus ojos Y ahora veo lo que el viento se dejó erosionado mi paisaje. Y esta moraleja por inventarme rejas, la traslación de mi planeta. No es cosa fácil, aunque prenda mucho el sol. Y en tu armonía tan resuelta, me dispara la fuga y posa un lugar. La pasarela de los años, siento que ha sido un laberinto para mí. ¿Qué costarás? Añoso corazón, te dejarás con tu candado innato. ¿Qué costarás? Añoso corazón, si nunca vas, a detenerte un rato. La ola rara es la más bella. Y hasta la vuelta de la esquina todo el mar. Si se cocinan las estrellas. Voy a estar atento, te cuidaré el viento. ¿Qué costarás? Añoso corazón, te dejarás con tu cantado innato. ¿Qué costarás? Añoso corazón, si nunca vas, a detenerte un rato. Caí rodando de tus ojos. Y me evaporo en lo que el miedo se llevó. Te largo vi pasar tus dedos. Como la mañana por mi ventana. Du, 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 du